La cantante Yuri revela que secuelas tuvo tras padecer COVID-19.La artista mexicana reveló que luego de superar la enfermedad vivió momentos muy duros como consecuencia del virus. La cantante, actriz y presentadora de televisión mexicana Yuridia Valenzuela Canseco, conocida artísticamente como Yuri, se ha consolidado a través de los años como la reina de la música, para planchar. La maldita primavera es su mayor y más recordado éxito, con el que alcanzó la fama internacional en Latinoamérica y España, donde batió récords de ventas. Sin embargo, la artista favorita de los apasionados por la balada romántica y el pop en español de la década 70 y 80, está incursionado en otros géneros en los que sigue demostrando su versatilidad y talento. Este mes, la cantante que interpreta la famosa canción de Hala, sorprendió a sus miles de seguidores con el sencillo titulado, ¿Dónde quedo yo?, un tema que refleja el sentimiento de aquellos que deben aceptar que su pareja termine con la relación, sin importar el dolor que esto pueda llegar a generar. Este sencillo, que según relata la artista en su canal de YouTube, cuenta con letra del reconocido cantautor Jos Favela, ya tiene disponible su vídeo oficial grabado en el Estado Mexicano de Campeche. En entrevista con el programa Superlique del canal RCN, la cantante mexicana de 57 años además de señalar, que la letra de esta canción representa, las historias de desamor que se están viviendo durante la pandemia, habló acerca de las consecuencias que le quedaron en su salud, luego de padecer COVID-19. Yo ya tuve COVID y la acabo de pasar hace cuatro meses y fue súper leve, tuve un día de tos, un día de calentura, que era 38 grados de temperatura, no me subió a 40 ni a 39 y después me fatigaba al subir las escaleras, aseguró la artista. Sin embargo, en la entrevista Yuri afirmó que dos meses después sintió las terribles secuelas del coronavirus. Ahora, en diciembre me dio todo, una cosa terrible, que yo nunca había vivido en mi vida, ni cuando se murió mi hermano ni cuando se murió mi madre. Viví momentos durísimos, que fueron muy seguidos, la pasé mal, se me cayó el pelo, esto es peluca, la pasé bastante feo y ahora entiendo a la gente que tiene ansiedad, señaló la intérprete. Al igual, que Yuri, cientos de personas en todo el mundo han relatado, que luego de superar la enfermedad, han padecido de fuertes secuelas del virus, los cuales en muchos casos han sido más fuertes que lo que sintieron cuando dieron positivos. Al respecto, un estudio liderado por investigadores de la Universidad de Washington, en Seattle, determinaron que de un grupo de personas encuestadas que padecieron la enfermedad, no lograron recuperar del todo su salud luego de superarla. En términos generales, el 30% de las personas que colaboraron con el estudio informó al menos un síntoma persistente, entre ellos personas que siguen presentando algún padecimiento luego de seis meses de dar negativo. De esta manera, el equipo de la Universidad de Washington pudo establecer, que el nombrado COVID de larga duración se hace presente no solo en los pacientes que llegaron al nivel de hospitalización, sino entre aquellos que presentaron síntomas leves. Ante esta evidencia científica, alertaron sobre la urgencia de más esfuerzos investigativos sobre lo que puede hacerse para diseñar un tratamiento que reduzca las secuelas que deja el coronavirus en los pacientes que la padecieron, y quienes para ese estudio en un 30%, se quejaron de tener ahora una peor calidad de vida. ¡Alto! 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 ¡Vamos! No, no, no. No, no, no.